Tiendas veracruzanas, la sección más escalofriante de la televisión y con nosotros está Damaris y Chepeto que se lanzaron a un municipio terrorífico, Ixguatlancillo. ¿Dónde está? Platíquenos un poquito y buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal Julio? Buenas tardes. Buenas tardes Julio. Pues mira, así para pronto, Ixguatlancillo es un municipio que está rumbo a La Perla, entre límites de Puebla y Veracruz. En una reunión donde muchos investigadores, entidades, personal, personas que se dedican a la brujería, todo eso del medio, tuvimos una reunión que no pensábamos que fuera a ocurrir más allá de una reunión, de una fogata, de una cuenta leyendas y experiencias. Todo muy padre. De hecho, como había demasiada energía, era un área libre totalmente despejada. El personaje que nos invitó a nosotros con todos los compañeros nos había comentado que se habían suscitado anteriormente como un juego de niños, o sea, a dos, tres de la mañana. ¿Cómo vas a creer que va a haber como seis, ocho niños que llegas a escuchar que estén jugando en el patio o en el jardín o a un lado de tu casa? ¡Guau! Y es monte, o sea, es un jardín, está bien cortado y todo, pero no hay casa ni nada. Atrás hay una obra negra, se aparecen niños y comentan que se aparecía un perro al tamaño de dos metros más o menos. Entonces, eso fue una leyenda al principio como que empezamos a platicar, pero todo surgió durante la historia que vamos a ver un video que tenemos por ahí. Así es, vamos a ver, tenemos por ahí la leyenda veracruzana en Ixguatlancillo rumbo a la carretera La Perla. Vamos a ver. Y nos encontramos en un lugar del municipio de Ixguatlancillo, carretera La Perla, municipio de Veracruz. Un lugar muy aislado, una zona privada, pero comenta el dueño que en esta casa o en este terreno ha habido avistamientos de luces del fenómeno ovni. Ha visto, o han escuchado a las dos, tres de la mañana, niños que gritan en una casa, dos pisos en obra negra cuando no hay niños. Pero no me da miedo. Y fue el trabajo que realizó. No, pues ya cuando te encuentro, te observo que la señora no venía caminando. Venía, como, flotando, con pie descalzo. Pero resulta que, este, eh, cuando me voy a hacer, se va acercando más a, más a mi persona, pasa junto de mí y se hace como que la señora no me ve. Porque como estábamos en un lugar oscuro, como esta parte, yo estaba atrás y me quedé así. Y me quedé así. No, 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 no va a hacer nada. Cuando pasa cerca de mí y observo una cara, como decía, una cara fea, una cara muy, 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 muy viejo y todo. Esa persona que estamos viendo ahí es el dueño de la propiedad, ¿no? Así es. Es un matrimonio. Son unos maestros que viven ahí. Nos compartieron el lugar porque ya nos habían comunicado que había ciertas, este, evidencias ahí. Entonces fuimos, nos reunimos ahí, personas de diferentes estados, a hacer la reunión que hacemos cada año. Pero, pues, resulta que a base de todo lo que nos comentaba, lo escuchamos. Eso fue durante la madrugada. Ya cerca de las cinco o seis de la mañana, cuando ya nos retiramos, en nuestra unidad, ya con todo el personal del estado, notamos ciertas evidencias muy parecidas a lo que nos habían contado. Ok. Pero eso no es todo. También nos mandaron una foto, unos compañeros, donde yo estoy y en la parte de atrás, la fogata estaba en medio, no causaba mucho humo. Pero en la parte de atrás se ve el humo y se ve una entidad, pues, sí es maligna, pero no agresiva. Entonces, son evidencias que sí nos dimos cuenta, aparecieron unas manos. Me está diciendo por ahí que tenemos imágenes de esas evidencias que nos estás comentando, Chepeto. A ver, ¿qué pasó ahí? En esa parte donde está este redondeado, este, si te das cuenta, es como si fuera una cruz. Una cruz. Una cruz. Y una compañera logró percibir descarnados. ¿Qué es esto? Son entidades de baja astral, pero que no descansan. Y en este caso, ellos sí nos pueden afectar y hacer mucho daño a quitarnos nuestra energía y causarnos ciertas dolencias por las cuales ellos se alimentan de nuestra propia energía. Entonces, la evidencia es la que estamos viendo, ¿verdad, Chepeto? Así es. Ahora, fíjate, date cuenta cómo tomo la foto para tomar la mano. Las falanges están más largas y desgarradoras. A ver, ya me perdí un poquito. De la imagen de la cruz, ¿cómo llegamos a estas manos que estamos viendo en la pantalla? La imagen de la cruz es donde estábamos, este, haciendo nuestra reunión. Ajá. Y a unos, ¿qué será?, 15 metros, dejamos las unidades. ¿Qué es esa, no? Esa es la imagen de la cruz. Esa es la cruz. A ver si ahí podemos detener tantito. ¿Al fondo qué hay, Marisa? Al fondo hay un árbol, fíjense, hasta eso, yo siempre estoy muy fan de los árboles de mango, pero normalmente los árboles de mango son muy profundos, muy densos, y es donde se posan brujas. ¿Sí? Ah. Entonces, en esa parte de atrás donde se logra ver la cruz, hay un árbol profundo parecido al de mango. Ya no fuimos más hacia allá porque era propiedad privada, pero es lo que logramos captar, aparte la cruz, que si tú la estás viendo ahí bien marcada, realmente no se ve físicamente, pero en las gráficas se detectan. Ahora, en las bolitas que se logra apreciar que son brillantes, para nosotros son elementales, son órbex, puede ser de tipo alienígena o puede ser las brujas, pero son bastantísimos. Y las manos plasmadas, definitivamente de humanos no lo son. Ahora, esas manos o esta mano, que ahorita a ver si lo podemos ver, estén en los plasmas y a ver si lo podemos ver en la pantalla, ¿en dónde aparecen esas manos? En la parte de los cristales de nuestra unidad, de la camioneta, ya cuando nos íbamos, nos dicen, ahora, ¿qué tuvieron, no, de niños? Niños, ningún niño había ahí. Todos éramos adultos, no había ningún niño más que una niña de aproximadamente 10 años. Ahora, bebés, eran bebecitos o criaturas que estaban ahí con nosotros alrededor, pero obviamente no se iban a perder porque era un lugar totalmente frío. Ahora mira, date cuenta la imagen cómo está tomada, pero en el reflejo de la luz, que es la exterior, se ven varios puntitos, o sea, fue tomada de noche, estaba oscuro todavía, allá son con filtros porque no tienen huellas dactilares. O sea, ahí en esa última, en esa última que estábamos viendo en la pantalla, ustedes pasaron por filtros. Sí, por filtros. Sí. ¿Y cómo determinan que no es de un ser humano? O sea, que alguien, por ejemplo, haya ido y haya puesto, se haya recargado. Bueno, en la experiencia de 24 años que llevo, como en el área forense, avisamos a un superior que es médico forense para canalizar las falanges y como dice él, no tiene las huellas dactilares, los huellos, los tiene como fracturados, si te das cuenta. Ajá, los dedos están así, torcidos. Ajá, torcidos. O sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a empujar un carro? ¿O te vas a detener un carro? Y tus falanges como quedan. Entonces, no puede quedar así. No hay huellas digitales. Y no puede quedar así. En la mano, que estamos bien. Ajá. Y los falanges regularmente son cortitas, están en tres partes. Esta es una sola, no tiene las divisiones que tenemos, no las tiene, están muy largas y fracturadas. Sí, largas, así, como rotas. Entonces, ¿y eso se lo pudiéramos atribuir a qué persona que era? Chaneques. Chaneques, que es lo que nos decía el maestro al principio, de que él hace días escuchó que jugaban niños a las dos de la mañana y que se escuchaba que jugaban cuando no hay niños y sus perros se pusieron alterados. Ok. Y son casi los mismos por la hora que estábamos ahí. Coincide la hora y coincide la edad, porque el médico forense nos dijo que esa huellas es aproximadamente de un niño de entre año y medio a dos años de edad. Híjole, pues le mandamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Ixhuatlancillo, allá en Veracruz, pertenece por supuesto a nuestro estado y ahí está la presencia entonces de lo que pudieran ser chaneques en Ixhuatlancillo. Muchísimas gracias Damaris Chepeto por traernos esta leyenda veracruzana. No, Julio, muchas gracias y estamos a la orden y ahorita que es esa semana fuerte, temporada ya de muertos, pues hay que visitar a nuestras personas fallecidas. Y no regalen gatitos. Gracias por la invitación, Chepeto, para otro día con más calmita. ¿Por qué no hablo de los gatos? Porque se ocupan para hacer rituales. Ah, ok. Pues mira, ahí está Machis que se trajo su gato, mira ahí está el gatito de la Machis con su moño. Pues miren, muchísimas gracias por estar con nosotros, traernos esta leyenda veracruzana.